Buenos días alumnos de quinto y secundaria. Hoy día vamos a ver el tema 3 hoy día lunes, tanto por ciento, libro de práctica, página 94. Los ejercicios que continuaban de la clase pasada. Vamos con el ejercicio número 6. En un examen de admisión en el que se requiere aprobar los cuatro exámenes programados, sólo el 15% de los postulantes podría ser admitido. Sólo el 15% es poco. Si sólo se exigiese aprobar tres de los exámenes, el número de postulantes admitir aumentaría en un 60% el número anterior. Obviamente, ¿no? Si necesitan aprobar los cuatro exámenes, solamente el 15 ingresaría. Y si necesitan aprobar ahora tres exámenes, o sea, bajaron a tres nada más, aumentaría en un 60%. Y serían 900 ingresantes en total. Ah, me dan el número de ingresantes. ¿Cuántos son los postulantes verdaderamente? A ver, vamos a empezar aquí. Miren, a ver, no sabemos cuántos postulantes son. Vamos a llamarle un número total de postulantes. Le ponemos total de postulantes. Vamos a ponerle una letra. A total de postulantes le vamos a llamar N. ¿Está bien? Ya vamos a empezar. Dice, si aprueban los cuatro exámenes. A ver, vamos a ver cuántos aprobaron cuatro exámenes. Ya aprobaron cuatro exámenes. ¿Me están dando cuántos alumnos aprobaron cuatro exámenes? Sí, me están dando eso. Miren, que si solamente ingresan los que aprobaron cuatro exámenes, serían el 15%. Entonces, los que aprobaron cuatro exámenes son el 15% del total que es N. ¿Está bien? Pero, ¿qué pasa si aprueban tres exámenes? Ingresarían 60% más del anterior. Ah, ya. Entonces, me están dando los que aprobaron los tres exámenes. ¿Aprobaron? Solamente tres exámenes. No me dicen directamente cuántos aprobaron tres exámenes, pero me dicen que si solamente piden que ingresen los que aprueban tres exámenes, el número de postulantes o si el número de alumnos sería 60% más del anterior. O sea, sería la cantidad anterior, que es el 15% de N, más 60% de esa misma cantidad. Ah, y me dan un dato importantísimo. Dicen que eso sería 900. O sea, que me dicen que los que aprobaron tres exámenes serían 900. ¿Y qué sería 900? Entonces, el 60% más de los que aprobaron cuatro exámenes. Ya está planteado el problema. Es cuestión de resolver nada más. ¿Está bien? A ver, una cantidad más el 60% de esa misma cantidad me da el 160% de esa cantidad. ¿Cuál era la cantidad? Mira, lo voy a poner entre paréntesis. Es como que tengas X más 60% de X. X más 60% de X sería el 160% de X, que en este caso sería 150% de N. Ya, a ver, resolvemos esto y terminamos con el ejercicio. A ver, vamos a ponerlo aquí. No se olviden que el porcentaje es sobre 100. ¿Está bien? Sería 160 sobre 100. Vamos a ponerlo por aquí, ¿está bien? Por 15 sobre 100. Por N es igual a 900. Ya, vamos a poner por aquí entonces. Entonces, de acá le ponemos así. Ya. Vamos a simplificar, y esto es simple. A ver, no se puede simplificar estos ceros de aquí con aquí, por favor. Le sacamos quintal con él. Primero se va un cero con un cero. Quinta con 10. Quinta de 10 es 2. Quinta de 15 es 3. 16 es 2. Sáquenle mitad. ¿Está bien? Mitad de 2 es 1. Mitad de 16 es 8. 8 y 100. 100 tiene cuarta, no tiene octava. Cuarta de 8 es 2. Cuarta. Cuarta es sacarle mitad dos veces. Mitad de 100 es 50. Mitad de 50 es 25. 2 por 3. Vamos a llevarlo, entonces, vamos a hacer un paso más. ¿Está bien? Miren, N sería igual a quién? 900. El 25 está dividiendo al N, pasa a multiplicar. El 2 y el 3 están multiplicando al N, pasan a dividir. Póngale 6. Le sacamos sexta 900. Sexta 1. ¿Cuál es la sexta de 900? Sería 150. Eso ya lo deben de saber, ¿ah? Es como que le saquen la sexta 90. Me quedaría, entonces, N es 150 por 25. Solamente tenemos que multiplicar 15 por 25. Eso ya es conocido, es 375. Por lo tanto, N sería 375 con un cero. O sea, 3.750 postulantes. Ejercicio número 7. Vamos a leerlo. Un comerciante compró artículos a 12.500 soles cada uno, cada artículo. Luego vende todos, este es de precio de venta, porque todos los vende a 337.000. Los gastos ocasionados por los artículos desde la compra hasta la venta fueron el 15% del beneficio bruto. Beneficio bruto o ganancia bruta es lo mismo, ¿sí? ¿Cuál fue el número de artículos adquiridos si se obtuvo un beneficio neto de 95.200? Bueno, aparece ganancia bruta y ganancia neta. Hay una relación entre ellos. Miren, observación. Primero, la fórmula clásica, ¿no? Cuando hay una transacción comercial es, si es que hay ganancia, precio de venta, precio de costo más, ganancia. Profesor, por acá usted pone ganancias y acá hay ganancia neta y ganancia bruta. ¿A cuál se refiere? Ahorita van a ver, miren. ¿Cuál es la relación que hay entre ganancia neta y ganancia bruta? La ganancia neta es igual, ya saben, GN es ganancia neta, es la ganancia bruta menos los ganancias. O sea, la ganancia bruta no es en sí la ganancia, ¿sí? La ganancia neta se le llama como ganancia real y esta es la ganancia ficticia, ¿está bien? La real es la neta. Entonces, si tus supuestas ganancias le quitas los gastos, imagínate que tú vas a vender un celular, ¿está bien? Y tomas un taxi para llevarlo. Entonces, el dinero que has obtenido en sí no es tu ganancia neta, es tu ganancia bruta. ¿Por qué? Porque tienes que quitarle los gastos, el gasto que tuviste en ir en taxi, ¿me entienden? Entonces, tu ganancia neta sería lo que te pagaron menos, obviamente, el precio de costo y los gastos, ¿está bien? Esa es la ganancia neta, la ganancia real, ganancia absoluta. Ya, ahora, ¿a cuál ganancia se refiere esto de aquí? Esta ganancia se refiere a la ganancia bruta, ¿está bien? Cuando quieran reemplazar, reemplácelo como la ganancia bruta. Por si acaso, ¿ya? Ya, vamos a ver, ejercicio 7. Vamos a colocar los datos, por favor. Siempre es bueno poner los datos. Un comerciante compró artículos a 12.500 cada uno. ¿Cuál fue el número de artículos? Vamos a ponerle a la incógnita, ponemos. Número de artículos. Estos, es lo que me piden, le vamos a llamar X. ¿Está bien? ¿Cuánto sería el precio de compra, entonces? El precio que gastaste tú en comprarlos. 12.500 cada uno. Y compraste X, sería 12.500 X. Precio de venta me lo dan. Es 337.000. ¿Está bien? ¿Qué más? Me dan los gastos. Dicen que los gastos es... No se olviden, ¿ah? Si me dan los gastos en porcentaje y no te especifican de quién, obviamente es el que está más cerca de la ganancia bruta. ¿Está bien? Pero acá me lo dan de dato eso, miren. Dicen que los gastos fueron del 15% del beneficio bruto. O sea que los gastos fueron el 15% de quién? Del beneficio bruto o ganancia bruta. ¿Está bien? Ya está. Y la ganancia neta es del 95.200. Ganancia neta es del 95.200. Ya está. ¿Cómo empezamos en ese problema? Empezamos relacionando esto de aquí, miren. Vamos por aquí. Tú sabes que la ganancia neta es igual a la ganancia bruta, supuestamente la ganancia, menos los gastos que te ecocionó la venta, ¿sí? Menos los gastos. Ya está. Vamos a reemplazar todo lo que tenemos ahí, pero primero, miren, aquí. Ganancia neta. Seguimos poniendo ganancia neta. Ganancia bruta menos los gastos. Los gastos es el 15% de la ganancia bruta. 100% menos 15%, ¿cuánto es? Es el 85% de la ganancia bruta. Y ahora sí reemplazamos. Ya puedo ir a la ganancia bruta, ¿no? Porque la ganancia neta sería 95.200 ser igual al 85% de la ganancia bruta. Ya puedo ir a la ganancia bruta. Él es 85 sobre 100. El 100 pasa a multiplicar. Vamos a ponerlo aquí. Aquí, para poder simplificar bien. 95.200 por 100. Y el 85 que está multiplicando pasa a dividir. Ya está. Procedemos a efectuar eso. Chicos, hay que saber cómo efectuar y simplificar. ¿Está bien? Yo no voy a usar una calculadora acá. Voy a calcularlo y lo voy a poner ahí. Salvo que sea una operación muy complicada. Quinta, ¿ya? De una vez. Sáquenle quinta. Él con él. Vamos a sacarle quinta. La quinta de 85 es 17. Quinta de él. Simplificamos. 9 entre 5 me da 1. Sobra 4. Se junta con el 45. 45 entre 5 me da 9. Sobra 0. ¿Está bien? Bajo el 2. No se puede dividir. Cojo al 20. Pongo un 0. No se puede dividir. 20 entre 5 me da 4. Y sobra 0. 19.040 es tu quinta de 95.200. Ahora, obviamente tiene que tener 17 avas. Si es que el resultado sale exacto. Saquemosle 17 avas. 1. Dividamos entre 17. Comencemos con el 19. 19 entre 17 me da 1. 1 por 17 es 17. Para 19 sobra 2. Se convierte en 20. Otra vez es 1. Porque 1 por 17 es 17. Para 20. ¿Cuánto es? 3, ¿no? Se vuelve 34. Entre 17 es 2. Y con el 0 se pone así. 1,120. Entonces me va a quedar 1,120 por 100. Ya tengo la ganancia bruta. Por aquí. Entonces la ganancia bruta sería. 1,120 con 2 ceros. ¿Está bien? Se forma el número 112.000. Aquí está. Ya. Pero hasta ahorita no hemos respondido a lo que nos piden. Me piden el número de artículos adquiridos. Ya. Pero miren acá. Esta es una observación. Lo vamos a encerrar así ya. Si desean ustedes le hacen una nube. Ya. A ver. Ya vamos a relacionar este la ganancia bruta con el precio de venta. Miren. Acá está. Precio de venta. Es igual a precio de costo más ganancia. El precio de venta lo tengo. Me sale 337.000. El precio de compra. ¿Lo tengo? No lo tengo. ¿Sí? 12.500X. Ahí ya está. Ahí está el X. ¿No? Aparece el X. Más la ganancia que se sobreentiende que es la ganancia bruta. 112.000. Ya está. Vamos a simplificar ahí. Todos tienen ceros. Él tiene tres ceros. Él tiene dos ceros. Y él tiene tres ceros. Se van solamente dos ceros. Me va a quedar un número que termine en cero. Un número que termine en cinco. Y un número que termine en cero. Tienen quinta. Quinta. Seis por cinco. Treinta. Sobra tres. Me sale 674. Quinta de 125 es muy conocida. Me da 25. Con X. Quinta de 1120. Quinta de 1500. Quinta de 100. Veinte. Y quinta de 20. Cuatro. 224. Miren. 1120. Descompónganlo como mil. Quinta de mil es 20. 200, perdón. Quinta de 100. Veinte. Y quinta de 20. Cuatro. 224. ¿Está bien? Ya. Ahora sí. El 224 pasa a restar al 674. Me sale. A ver. Creo que es cuatro menos cuatro. Cero. Cinco. Cuatrocientos cincuenta es igual a 25X. Le sacamos quinta si desean antes de simplificar. Me sale 90. Quinta 90. Quinta 5. 90, ¿no? Entre 5, ¿cuánto sale? Ya se acabó el ejercicio. Entonces, X sale 90 entre 5 es 18. Y ya está. ¿Cuántos artículos fueron adquiridos? 18 artículos, chicos. Ejercicio número 8. Un recién casado adquiere un televisor con rebaja del 25%, o sea, la cuarta parte le rebajan. Una refrigeradora en dos tercios de su valor. Me están dando el precio que pagó por la refrigeradora, es dos tercios de su valor. Y un auto de segunda mano, con cierta rebaja debido a su estado. Esto significó un ahorro total equivalente a dos descuentos sucesivos del 40% y el 25% sobre el total de los precios. Normales. Si se considera el auto nuevo, ¿está bien? Si los precios sin rebaja se encuentran en la relación de 4, 9 y 15. O sea, uno es como 4K, como 9K y como 15K. ¿En qué tanto por ciento se devaluó el automóvil? A ver, a ver, vamos a ver aquí. Hagamos aquí como un cuadrito. Televisión, que fue lo que compró. Después el refrigerador, le ponemos ref, refri. Y el automóvil, ponemos auto. Acá está. ¿Está bien? Acá va a estar el precio normal, que va a estar cada uno. ¿Me lo dan? Me dan el precio normal. ¿Sí? Me dicen que valen. Están en la relación de 4, 9 y 15. Suponiendo, chicos, que es respectivamente. Aquí debió de decirme el libro respectivamente. En el orden que me lo dan. ¿Está bien? Bueno, se supone que el 15K es el auto, que es el que cuesta más. La televisión, que es el que cuesta menos. Y la refrigeradora, que es el precio intermedio. Lo cual no es cierto, chicos. Hay televisores que cuestan más caros incluso que un auto y un refrigerador. No se olviden que el auto es usado. Descuento le ponemos des. Ya, empezamos aquí. Ahora sí. El televisor le dan un descuento del 25%. Rebajo o descuento es lo mismo. Del 25%. El 25% es la cuarta parte. La cuarta parte de 4K sería K. ¿Cuánto? Ese es el descuento o ahorro, ¿no? ¿Cuánto pagó? Vamos a poner lo que pagó. Por si acaso, ¿ya? Si te descuentan K de 4K, lo que pagó fue 3K. Los gastos, ¿no? Refrigerador. Dice que el refrigerador lo compras a dos tercios de su valor. Si su valor es 9K, ¿cómo sería dos tercios? Sería 9K por dos tercios. Tercia uno, tercia tres. Sería 6K. O sea que lo que pagó fue 6K. ¿Está bien? Lo que pagó. No me están dando el descuento, sino lo que pagó. Lo que pagó sería 6K. ¿De cuánto fue el descuento? 9K menos 6K me da 3K. Y del auto no sé nada. No sé qué porcentaje va a ser de descuento. Pongámosle entonces el X%. Vamos a suponer que le descontaron el X% de 15K. ¿Por qué lo pone con X%? Porque me preguntan en qué porcentaje, en qué tanto porcentaje se devaluó el automóvil. O sea, ¿el descuento de cuánto fue? Devaluar quiere decir en cuánto se rebajó el dinero, ¿no? Ya, vamos a ver. Vamos a hacer esto aquí. En el problema me hablan, me dicen que esto significó un ahorro total equivalente a dos descuentos sucesivos del 40% y 25%. Primero tenemos que hallar el equivalente a dos descuentos sucesivos del 40% y 25%. ¿Cuál es el equivalente a dos descuentos sucesivos de eso? Vamos a ponerlo, vamos a averiguar. A ver, por aquí. Primer descuento. ¿De cuánto fue? El primer descuento fue de 40%. ¿Cuánto pagas entonces si te descuentan el 40%? Lo que pagas sería la resta. 100 menos 40 sería el 60%, obviamente, ¿no? ¿De cuánto fue el segundo descuento? El segundo descuento fue de 25%. Chicos, pueden ponerle primer descuento al 25% y segundo al 40%. Es lo mismo. Ya, tú ya ibas a pagar algo y te descuentan el 40%. Quiere decir que pagas esta cantidad. Pero te vuelven a hacer otra rebaja sucesiva. O sea, de esta cantidad te van a quitar el 25%. Pero no del total, sino de lo que ya ibas a pagar que va a ser una cantidad menor. Y al ser una cantidad menor, el porcentaje de descuento va a ser menor. O sea, no te van a descontar tanto como lo que parece. Acá lo que pagas, ¿cuánto sería? 100% menos 25% me da el 75%. ¿Pero de quién? De lo que ibas a pagar anteriormente. Entonces, lo que pagas sería el 75% del 60%. Se pone 75 sobre 100 por 60 no sobre 100. ¿Para qué? Para que la respuesta me salga en porcentaje. 25 avas siempre a 75. ¿Está bien? 75 y 100 siempre 25 avas. 25 avas 3. 25 avas 4. 60 entre 4 me da 15. Por 3 me da 45%. Fue lo que pagaste. Si pagaste 45%, ¿de cuánto de descuento estamos hablando? El descuento sería de 100 menos 45%. Obviamente, sería del 55%. Ya está. Chicos, era 55% el descuento. Pero, ¿cuánto parecía que era? 40% y 25% rebajas sucesivas. Parece que es del 65%, pero en realidad es del 55%. No es lo que parece, ¿no? Ya. Ahora sí. Veamos de nuevo. Miren. Aquí, desde aquí. Este ahorro total significó... Esto significó un ahorro total equivalente a dos descuentos sucesivos. Ya. El descuento es del 55%. Entonces, el ahorro total fue el equivalente a el 55% sobre el total de los precios normales de ellos. ¿Está bien? Acá está el auto nuevo y esto es lo que le vendieron por estar usado el auto. Le descontaron algo. Entonces, ese ahorro total dicen que es equivalente a el 55% sobre el total de los precios normales. Entonces, el ahorro fue ese porcentaje, 55% de quién sobre los precios normales. O sea, 4K más 9K más 15K. Pero el ahorro yo lo puedo calcular también. Chicos, si ustedes van a comprar, ¿qué se ahorran? Lo que le descontaron, pues, ¿no? Le dijeron que iba a pagar 4K, pero se está ahorrando K. Ahora pagó 3K. El ahorro sería la suma de ellos tres. El ahorro sería K más 3K más el X por ciento de 15K. Y ese es igual al 55% de la suma de ellos. 15 más 4, 19. Más 9. 9 más 9 es 18. 28K. Sumamos. K más 3K me da 4K. 4K más el X por ciento de 15K es igual a 55% de 28K. Acá hay tres términos que tienen algo en común. 1, 2, 3. Tienen el valor de K. Eliminamos el valor de K. Se va el valor de K. Se va el valor de K. Y se va el valor de K. Me queda 4 más X por ciento de 15. Lo voy a poner como 15 por X. 15X sobre 100. Ya que el porcentaje es sobre 100. Acá lo pongo como 55 por 28. El porcentaje es sobre 100. ¿Está bien? Y acá al 4 lo pongo como 400 sobre 100. Es lo mismo, ¿no? Es 4, ¿no? ¿Para qué hice eso? Para poder simplificar los 100. ¿Está bien? Se van a eliminar los 100 en todos. 100 A va en el denominador. Se van. ¿Está bien? Me queda 400. Miren, estoy haciendo por pasos, ¿ah? Más 15X es igual a 55 por 28. Acá hay tres términos que tienen quinta. Saquémosle quinta. Quinta de 400, 5 por 8 me da 40, sería 80. Quinta de 15 me da 3. Quinta de 55 me da 11. Me queda 80 más 3X es igual a 11 por 28. 11 por 28 sería, lo ponen aquí, 308. El 80 pasa a restar. Me queda 13X igual, 308 menos 80 sería 228. ¿Cuánto sale X entonces? Vamos a ponerlo por aquí. 228 entre 3 es exacto porque la suma de cifras me da 12. 228 entre 3 me sale 76. ¿En qué tanto por ciento se devaluó el automóvil? El automóvil había tenido un descuento del X por ciento. O sea, 76 por ciento bastante, no menos de la mitad. Respuesta, 76 por ciento. Ejercicio número 9. Dos recipientes contienen vino. El primero tiene la bebida hasta la mitad y el segundo un tercio de su volumen. Se completan estos recipientes con agua al vertir las mezclas a un tercer recipiente. Si la capacidad del segundo recipiente es el triple que la del primero, determina el tanto por ciento de agua que posee el tercer recipiente. A ver, yo entendí que hay dos recipientes. Uno es el triple del otro en capacidad. Vamos a dibujar eso. Dibujamos un recipiente. Pequeño nada más así. Donde va a haber vino. Vino. Y después lo van a llenar con agua. ¿Está bien? Ya. Este recipiente tiene de capacidad. Vamos a ver qué capacidad le ponemos. Ya que el otro tiene el triple del primero. Entonces, si acá le queremos poner que es el triple, vamos a hacerlo más ancho nada más. ¿Ya? El triple de ancho. Algo así. Algo así. Él es el triple de... Tiene el triple de capacidad que el primero. ¿Está bien? Entonces lo ponemos así. Y tiene el triple de capacidad. Capacidad. Ahí está. Ahí está. Ya está. Él al tener el triple de capacidad, vamos a suponer que su capacidad de él es 3x y de él sea x. Pero él se va a dividir en la mitad. Entonces, acá pone 2x de capacidad y que él tenga el triple. O sea, 6x. ¿Está bien? Capacidad del primer recipiente 2x. Capacidad del segundo recipiente 6x. Ya, a ver, ¿qué más? El primero tiene la bebida hasta la mitad. Entonces, acá la mitad está llena de vino. ¿Cuánto está lleno de vino? x está lleno de vino. ¿Está bien? Y el segundo, un tercio de su volumen. Si su volumen es 6x, la tercera parte que vendría a ser un tercio sería... Un tercio de 6x sería 2x. Entonces, va a estar lleno de vino solamente 2x. Sería algo así por acá. Menos de la mitad, obviamente, ¿no? 2x. Ya está. Dicen que estos se completan con agua, los recipientes. Vamos a completarlo con agua. Primer recipiente, lo completamos con agua. Va a haber x de agua. Acá le ponemos H2O. Está con agua, ¿sí? Acá también lo completamos y lo completamos con agua. ¿Cuánto de agua va a entrar aquí? A ver, si había 6x menos 2x, va a tener 4x de agua, litros de agua. ¿Está bien? No se olviden que lo que está con este plomo es el vino. Ya, y lo vamos a vertir a un tercer recipiente. Entonces, lo vertimos a un tercer recipiente. Miren, hacemos esto de aquí. Y lo vamos a vertir a un tercer recipiente. Va a ser un recipiente más grande, obviamente, ¿no? Ya está. Vamos a ponerlo alto así. Ya sabemos cuánto de capacidad tiene este recipiente, ¿no? Solamente tenemos que sumar, a ver. Ahí está mi tercer recipiente. ¿Qué sucede? A ver, dice. Se completan estos recipientes con agua al vertir las mezclas a un tercer recipiente. Si la capacidad del segundo recipiente es el triple del primero, determina qué tanto por ciento de agua posee el tercer recipiente. Ya, pero yo sé cuánto tiene de vino el tercer recipiente. 2X más X me da 3X de vino. ¿Está bien? Perdón. Pero miren, vamos a poner aquí 3X de vino. Aproximadamente por aquí va a ser de vino. ¿Está bien? Va a tener 3X de vino. ¿Y cuánto de agua va a tener? 4X más X me da 5X de agua. Yo no sé si se llena o no el recipiente. Pero de agua va a tener 5X. Vamos a especificar, ya. Él es H2O. Y él es vino. Ya, la pregunta es. ¿Determina el tanto por ciento de agua que posee el tercer recipiente? Cuando me pidan un porcentaje siempre es que tiene que ser algo comparado con algo. A ver, piden. Si me dicen el porcentaje de agua, quiere decir que ustedes quieren en el problema una fracción. Donde arriba va a estar la cantidad de agua, y obviamente no te dicen con quién lo vas a comparar, sería el total. Si la capacidad del segundo recipiente es el triple que el primero, determina el tanto por ciento de agua que posee, o sea, del total. ¿Qué tanto por ciento? Dice primero, ¿cuánto de agua hay? Hay 5X sobre el total que es 5 más 3, 8X. Como te dicen, ¿qué tanto por ciento se le multiplica por 100%? Ya está, se van las X. 100 entre 8, a ver, no tiene octava, 100 tiene cuarta, le sacamos cuarta, 2, cuarta, 25. Me queda 5 por 25 sobre 2, me va a salir un número decimal, ¿no? Esto sale, 5 por 25 es 125, 125 entre 2, ¿cuánto sería? Sería 62,5 por ciento. Ejercicio número 10. Timoteo compró 20 artículos A, los cuales vendió ganando el 40%. Con el importe de la venta, compró 60 artículos B, los vendió y ganó el 15%. Con el importe de esta nueva venta, compró 828 artículos C, al precio de 98 soles la docena. ¿Cuánto costó cada artículo A? A ver, es un problema donde el capital va aumentando. Con esto que vendió, obtuvo otro ingreso más. Entonces, ganó el 40%, obtuvo un nuevo capital con el cual lo volvió a invertir y ganó el 15%. Entonces, vamos a ver así. Ganó, vamos a hacer un pequeño cuadro que va a ser ganó y capital, ¿está bien? Por aquí. Ganó y capital. Ya, a ver, pero inicialmente, ¿qué tenía? A ver, ¿cuánto costó cada artículo A? Eso es lo que tenemos que definir en nuestra incógnita. A ver, costo del artículo A le vamos a llamar X. Costo del artículo A. Le vamos a llamar X. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto sería su capital inicial, chicos? A ver, compró 20 artículos A. Si cada artículo A cuesta X, no va a ganar al comienzo. Al comienzo no va a tener ganancia, obviamente. Pero va a tener un capital. ¿Con cuánto capital empezó? Si compró 20 artículos que costaban X, su capital va a ser 20X. Era el dinero que tenía, ¿está bien? Compró 20 artículos que costaban X, su capital inicial fue 20X. ¿Qué sucedió después? Dicen, los cuales vendió ganando el 40%. O sea, ganó el 40%. Esto lo vendió, este dinero lo logró aumentar. Haciendo una transacción comercial, ganó el 40% de este dinero. Entonces, su ganancia va a ser el 40%. ¿Cuál va a ser su nuevo capital? El capital que tenía anteriormente más el 40%. O sea, el 140% de 20X. Porque ganó el 40% de su capital anterior. 20X más el 40% de 20X, 140% de 20X. Estamos abreviando acá. Ahora, con el importe de la venta compró 60 artículos B. No sé cuánto cuesta cada uno, solo sé que invirtió y ganó el 15%. Este dato está de más. Lo que me importa es que ganó el 15%. Siguiente ganancia, ¿de cuánto fue? De 15% de esta cantidad. O sea, el capital anterior lo aumentó en 15%. Entonces, ¿cuál va a ser su nuevo capital? Si tú aumentas el 15%, va a ser el 115% del capital anterior. Que fue 140% de 20X. Ahí está. ¿Qué más dice? Con el importe de esta nueva venta compró... Ah, este dinero, este capital que le queda es su nuevo dinero que tiene. Es un nuevo capital. ¿Está bien? Con ese dinero él puede disponer, comprar lo que él desee. Pero, ¿qué hizo? Dice. Con este dinero que le quedó, después de haber ganado dos veces, se compró 828 artículos C al precio de 98 soles la docena. Acá me están dando el precio, el capital que tenía. Esto lo tenemos que igualar al capital de aquí. A ver, ¿cuánto le costaron los 828 artículos C? ¿Cuánto le costó? A ver, veamos eso de aquí. Entonces, sería así. Vamos por aquí. Entonces, 828 artículos al precio de 98 la docena. Tengo que calcular primero cuántas docenas hay acá y multiplicarlos por 98. ¿Cómo hacemos para ver cuántas docenas hay en 828 artículos? 828 entre 12, para ver cuántas docenas hay, por el precio de cada docena, que es 98. Eso es lo que, el dinero, ¿sí? Que le costó comprar todo eso. Pero eso lo consiguió con el dinero que le había quedado, pues, con el capital que le había quedado anteriormente. O sea, que eso es el 115% del 140% de 20X. Ya está. Resolvemos eso y me sale el valor de X. Que es cuánto cuesta cada artículo. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo resolvemos eso de ahí? Ya esta parte debe de ser la más simple, ¿no? Pero no lo es a veces. A ver, vamos a empezar a simplificar. Primero aquí lo transformamos. Podemos ir simplificando acá. 98 tiene 8 más 9, 17. No tiene tercia, tiene mitad. Ya vamos a copiarlo primero. Sería 828 por 98 sobre 12 es igual a 115 sobre 100 por 140 sobre 100 por 20X. Y ahí empezamos a simplificar. Primero las dos ceros. ¿Está bien? 1, 2 ceros. 1, 2 ceros. Acá ya me queda 1. A ver, 115 y 100 tienen quinta. Quinta me da 20. Quinta me da 2 por 5, 10. Me da 23. ¿Está bien? Por acá debe haber algún número que tiene 23 avas. Ahora, 98 y 12. A ver, vamos a ver. Y se puede simplificar acá. Vamos a sacar la mitad. Mitad 49, mitad 6. 49, 23. Tiene 23 avas, ¿no? ¿23 por 2? No, no tiene. 23 por 2 me da 46. Tiene sexta este de aquí. Tiene tercia. 8 más 8, 16. Más 2, 18. 18. Tiene tercia. Y tiene mitad porque acaba en 8. Sexta 1. Sexta 1 por 6, 6. 6 por 3, 18. Me sobra 4. 138. ¿Está bien? Acá me queda 20 y acá 2. Vamos a sacar la mitad. Mitad 1, mitad 10. 23. ¿Se puede simplificar con 138? Porque están en el igual. Así, arriba y arriba los dos. Sí, por 6, ¿no? 6 por 23 me da 138. Sí, 23 avas, 1. 23 avas, 6. Ya está. Me queda 6 por 49. Y acá un 10. ¿Está bien? A ver, vamos a ver qué nos queda. ¿Algo más para simplificar? A ver. Me queda 6. Me queda 49. Acá me queda un 10. Acá me queda 14. Me había olvidado del 14. Miren, saquemos la mitad. Mitad 7, mitad 5. 7 con 49 tiene séptima. Séptima 1. Séptima 7. Me queda 6 por 7, 42. 42 por 5. 210. Por lo tanto, X me sale 210. ¿Cuánto costó cada artículo A? 210 soles. Vamos a poner una respuesta. Respuesta. 210 soles. Y con eso se acaba la clase, chicos. Vamos. Vamos. Vamos.